Hola, buenas señores, ¿cómo estamos? Seguimos con un nuevo vídeo en pluginsweb.es y hoy te traigo un código para crear una transición de página o preloader cuando el usuario cambie de página. Bien, ahora mismo estamos en la página de inicio por ejemplo, si yo quiero ir a la página de blog, simplemente hago clic me sale este texto de cargando blog, bueno, no sé si se ha visto vale, si quiero entrar a esta entrada, por ejemplo, hola mundo 7, hago clic sale el texto de cargando hola mundo 7 y el nombre de la página web como veis es algo muy sencillo, simplemente es una capa de fondo donde ponemos un icono de efecto de movimiento y un texto dinámico que dice cargando y el título de la página entrada producto que el usuario vaya a visitar. Bien, si venimos aquí a productos, nos dice que vamos a productos y si lo metemos en este producto de variable 2, pues nos dice que está cargando el ejemplo producto variable 2 vale, es algo muy sencillo y muy chulo y le da un toquecito muy profesional. Bueno, decirte que este código ni ralentiza ni mejora la velocidad de carga de tu página web vale, lo único que el tiempo que tarda en cargar tu página web pues lo sustituye agregando esa transición y bueno, aunque ni mejor ni empeora el tiempo el usuario lo puede percibir como que tu página carga más rápido ya que visualmente es más atractiva, la transición es más llamativa pero en sí no mejora ni empeora la velocidad de carga vale, que eso quede claro. Bien, en la descripción del vídeo el primer comentario te voy a dejar la URL de este artículo de blog donde vas a poder copiar el código. Bien, el código está aquí lo copias prácticamente CSS y Javascript lo pegas en el Function.php de tu tema hijo o utilizas un plugin como CodeSnippets que esta es la opción que yo siempre recomiendo porque vas a tener todos los códigos siempre organizados y vas a poder activarlos, desactivarlos de una manera muy rápida bien, son unas, a ver, unas 110 líneas de código hay que explicar un poquito cómo cambiar varias cosas por si quieres cambiar el color de fondo, el texto del preloader quieres cambiar el color modificar el texto por ejemplo aquí en el Javascript podemos cambiar el texto de cargando y poner otra cosa modificar la duración de la transición digamos que es lo que yo creo que vas a querer modificar o cambiar bueno, pues lo explico aquí, ¿vale? bueno, una vez que copies el código yo ya tengo aquí el plugin CodeSnippet instalado y ya tengo el código agregado como te comentaba, esta función agrega el CSS donde tiene varias clases, ¿no? clase body, aquí el overlay que sería pues el fondo aquí cambiamos el color aquí por ejemplo tenemos el texto ahora mismo está en color blanco pero podemos poner otro color cambiar el tamaño de la fuente aquí tenemos el círculo de progreso aquí la animación y aquí tenemos la parte de Javascript y bueno, todo esto es la lógica que hace que, bueno, que se muestre el preloader que obtenga el título dinámico de cada página de destino por ejemplo, aquí entendimos la clase page transition active para que comience la transición aquí esperamos un segundo para que se complete la transición antes de cambiar de página, ¿no? para que cuando cambie la página pues se vea la página completa, etc. así que como ves es un código muy sencillo, ¿no? con un poquito de CSS y Javascript podemos crear un preloader o efecto de transición sin la necesidad de utilizar un plugin que seguramente tendrá muchísimo más código que este y bueno, vamos a dejar aquí el vídeo espero que te haya gustado dejemos un like, comentario suscríbete para saber que te gustan este tipo de vídeos nos vemos en el siguiente tutorial un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!